En la vida existen cosas que no las compra el dinero Con lágrimas en los ojos me contaba Eduardo Pérez La potanca que más quiero Y a partir de ese día tuvo que cambiar de dueño Mi potanca fantasía Ella no sabía por qué solamente relincheaba Porque queriendo saber Tuve que sacrificarla mientras me recuperaba En la vida me cambió La suerte me dio la espalda Pero Dios me levantó Y puse todo en sus manos Pero sufrí varios meses Porque no estaba a mi lado Cuántos sueños por cumplir Que a Dios le puse en sus manos Como de la galobar Con un hermoso pedrillo Para que la gente murmure Que se levantó Don Guillo Una mañana temprano Una mañana temprano Corrieron a avisar La potanca fantasía La potanca fantasía La lograron divisar En la feria albaica Vela y van a subastar Cuando llegó Eduardo Nero Y pudo el trato cerrar La vida les dio una sorpresa La vida les dio una sorpresa Deja más imaginaron La potanca Allí venía Preñada Del texano Del texano